Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Bien, y al parecer la suerte está echada para nuestro sistema político. Luego de que Vizcarra nos va a dejar en el 2021 con una economía totalmente devastada, con un nivel de desempleo que puede llegar considerando el sector informal a los 4 millones de desempleados, con una red de trabas burocráticas para que puedan surgir nuevos emprendimientos, que va a ir más allá, como os dije la semana pasada, del tema COVID. Sencillamente el tema va a ser muy complicado porque si las empresas han desaparecido y día a día vemos cómo cierran muchas empresas, sobre todo pequeñas y microempresas, esa gente desempleada tiene pocas posibilidades de retornar al mercado laboral, porque sencillamente ya no van a haber empleos porque muchas empresas han cerrado. No les va a quedar más que pasar a la informalidad, incrementando aún más el nivel de informalidad que tenemos en el país. Pero les decía, tal vez que la suerte es echada por otro tema, por un tema político. La Comisión de Constitución que dirige este nefasto congresista Omar Chejade ha aprobado la eliminación de la inmunidad parlamentaria. El último bastión que teníamos para poder protegernos frente a gobernantes con espíritu totalitario. El único bastión que quedaba en nuestra regulación constitucional para evitar o para que se mantenga ese equilibrio de poderes tan necesario para el Congreso de la República y para el poder ejecutivo y para la democracia en definitiva, puesto que este mecanismo permite que el Congreso pueda exercer actos de fiscalización hacia el poder ejecutivo sin tener una espada de amocles de eventuales denuncias contra aquellos opositores, desde el Congreso o aquellos que inician algún tipo de investigación. Y como les decía, la Comisión de Constitución que dirige Omar Chejade ha aprobado la eliminación total, con lo cual, sencillamente, la fiscalización en el país se terminó de parte del Congreso. Tenemos un gobernante ya totalmente, que ha asumido la totalidad prácticamente de los poderes del Estado, eso se llama un Estado totalitario. Tenemos pues un gobierno que no tiene posibilidad alguna de tener algún tipo de observaciones de un gobernista. Y José de Paso se está asegurando también Vizcarra, para que más adelante, vencido su mandato, pueda salir y pueda mantener también bajo amenaza al nuevo Congreso que podría constituirse a partir del 2021, porque sin inmunidad, a cualquiera que se atreva a iniciarle una investigación, sencillamente lo va a denunciar, con lo cual lo pone ya prácticamente fuera del Congreso. Entonces, esas son las consecuencias de eliminar la inmunidad parlamentaria. Con un discurso totalmente falso, se ha vendido la idea de que los congresistas no deberían tener inmunidad, como si tuvieran inmunidad absoluta. El único funcionario público que tiene inmunidad absoluta en el país es el Presidente de la República. Nadie puede iniciar investigaciones, nadie puede denunciarlo, nadie puede corretarlo, hasta que termine su mandato. En el caso de los congresistas, desde aquí la semana pasada, es totalmente distinto. No es como se la han vendido. Desde el año 2006, si mal no recuerdo, se modificó el reglamento del Congreso y con esta modificación ya la inmunidad parlamentaria no alcanza a aquellos congresistas o a aquellos congresistas que tengan procesos penales anteriores a que ellos asuman el cargo. Toda esa mochila pesada que traían de procesos, tienen que continuar. Tiene la obligación, el Poder Judicial, de continuar con esos procesos, aun cuando ya haya sido elegido congresista. Es decir, los procesos como los de Urresti, por ejemplo, que tienen denuncia penal, tienen que continuar. No sé qué ocurre, como dije la semana pasada, con el Poder Judicial, que no los mueve. Están paralizados. El hecho es que, te decía, la inmunidad no alcanza a la mochila pesada de delitos que traen los congresistas. Tampoco alcanza a aquellas acciones civiles, demandas que pueda tener un congresista. Y esto sí, ni siquiera a lo que traje atrás, sino a lo que puede ocurrir ya estando en el cargo, tampoco les alcanza la inmunidad. No hay inmunidad, entonces, en golesista, para los delitos que traiga de atrás, antes de asumir el cargo. Tampoco hay inmunidad para las demandas civiles que pueda tener, inclusive estando en el cargo. Pero, si alguien denuncia a un congresista por omisión de asistencia familiar, que es una demanda civil, lo puede hacer y no necesita ningún levantamiento de inmunidad al parlamentario. Sencillamente lo inicia. Pero, ¿por qué ocurren todos estos cambios? ¿Por qué todas estas nuevas corrientes? ¿De dónde salen? Salen a todas luces de un... Porque alguien tiene que financiar todos estos movimientos que se dan en la región, ¿no? Estos movimientos feminazis que se dan en Argentina, estas revueltas en Chile. ¿De dónde sale el dinero? Esa misma revuelta que está ocurriendo en Estados Unidos contra este movimiento, supuestamente, para callar los excesos de la policía en Estados Unidos. Y existen diversas denuncias que indican que están financiadas por Open Society, una fundación del especulador financiero George Soros. Es un personaje oscuro entre la política. Un personaje que obtuvo precisamente sus ganancias vi especulación y sus ganancias, pues, fueron altísimas y destinó parte de estas ganancias que obtuvo a costa, inclusive, del Banco de Londres para financiar este tipo de... ¿Qué tipo de actividad de financia? Financia actividades como esta. Acabar con el sistema político. Genera caos en los países y luego del caos acomoda los modelos a como le convenga. Por eso es que ocurren estos movimientos de eliminación de la inmunidad. Eso no viene del cerebrito de un cogresista, toda esta perorata que hizo Vizcarra contra la inmunidad. Esas son financiadas, vienen de afuera. Y el principal financiista, como decía, es George Soros, a través de esta fundación Open Society. Entonces, en Ingría, por ejemplo, Open Society comenzó a financiar todo un nivel de campañas para desestabilizar el país. Hasta que llegó un gobernante que puso el alto a todos estos movimientos y sencillamente sacó una ley Soros, una ley Stop Soros, una ley que impedía que la fundación Open Society pudiera financiar ONG para desestabilizar el sistema político en Ingría. Entonces, esa ley se impulsó ahí y comenzó a impulsarse también en España. Se logró aprobar en Ingría y hoy en día Open Society Soros no pueden financiar absolutamente nada. Fueron prácticamente echados de Ingría porque generaba desestabilización. Es una lástima que yo no haya ocurrido en otros lados porque, como lo dice, en la misma página de Open Society, ellos financian inclusive parlamentarios. Tienen parlamentarios que operan para ellos, tienen ONGs que operan para ellos y las financian. En el caso del país, Transparencia está financiada y aparece como sponsor Open Society, financiada. Y de él es financiada también por Open Society. Y son los movimientos que han desestabilizado prácticamente el país. ¿Ustedes creen que esos audios que aparecieron, que Cuellos Blancos aparecieron por generación espontánea, por una investigación importante? No, fueron financiados y fueron por Open Society que busca estos niveles de desestabilización de los países para ante la inestabilidad generar actos de especulación financiera y obtener ganancias al futuro. Eso es lo que está ocurriendo. Necesitamos, pues, que eso se detenga. Ahora, habría que hacer, yo creo, una profunda investigación sobre las finanzas, sobre las operaciones financieras de Open Society en el país. Porque, ¿cómo es posible que si un jefe de Estado extranjero se pronuncie en contra del país, inmediatamente el tildamos de intervencionismo que está prohibido y todo sale en defensa del país? Porque no puede intervenir un jefe de Estado en las relaciones internas de otro país. Pero cuando Open Society se dedica a destruir el país a través del financiamiento de Estados Unidos nadie dice nada. Eso es intervencionismo. Intervencionismo económico, intervencionismo político. Y ocurre en todas partes del mundo. Esto ocurrió en Estados Unidos, lo ha denunciado el presidente de Estados Unidos. Ocurrió en Hungría hasta que lo echaron. O comenzó a ocurrir en España hasta que le pusieron un alto todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo. Pero acá también los medios de comunicación están en la misma línea. Es decir, compra periodistas o por eso hay que financiar periodistas a través de las ONG. Financia a los corresponsales extranjeros en un país al que quiere desestabilizar para que las noticias salgan tergiversadas hacia el exterior. Y financia para los políticos. Financia inclusive gobiernos en algunos países. Entonces yo creo que es hora de investigar cómo es que se están financiando muchas de estas ONG que generan desestabilización en el país. Y a ver si esos tentáculos de Open Society alcanzan también a algunos políticos. Porque, como les decía, en su propia página web señala que ellos también operan a través de políticos, de parlamentarios, lo dice textualmente. O sea, a través de parlamentarios opera para hacer sus movimientos y todas estas atrocidades que realiza en el país. y comienza con movilizaciones sociales a través de ONG que también financia. Es decir, una investigación creo es importante de una vez realizar a nivel del Congreso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y creo que es necesario ya también emular lo que es Hungría. Una ley... Allá la denominaron pues Stop Soros, ¿no? Pues realiza la ley y lo que proponía centralmente era aplicar un impuesto a las ONGs que venían financiadas desde el extranjero. Así como Open Society fue así como Open Society cuando comenzó a financiar a ONGs para desestabilizar el país. Hungría lo que hizo le aplicó un impuesto a 25% sobre todos los ingresos que percibía de Open Society y de todas las ONGs. Y se acabó. Open Society tuvo que retirarse. Salió gritando, haciendo un escándalo, pero se combatió de esa manera. Pero para ello necesitamos pues alguien que tenga la responsabilidad y la hidalguía de hacer actividades como esta, ¿no? Necesitamos oposición. Una oposición sin acción política no existe. Y en este caso creo que es sumamente necesario que se dé... que la oposición comience a generar este tipo de iniciativas. Si no, vamos a tener como un país destruido. Buscar, como les decía, lograr la eliminación de la inmunidad parlamentaria es sencillamente destrozar el sistema político del país. Es impedir que ningún gobernante más allá de Vizcarra, ningún gobernante pueda ser fiscalizado nunca. Porque siempre el gobernante va a denunciar a los congresistas y como no hay inmunidad parlamentaria los va a meter presos en dos por tres y tendremos a toda la oposición en prisión como ya ha venido ocurriendo bajo los tentáculos. También estoy seguro que yo pienso ahí a través de las ONG que opera y que financia en el país para manipular tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial y atacar a los partidos de oposición a todos los que no les simpatizan y a políticos de oposición. Eso se extiende ahora porque ahora lo que pretende es cambiar el sistema político. Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando del tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!